En este video les quiero mostrar dos scripts que les pueden ser muy útiles a la hora de modelar sobre todo cuando tienen que hacer selecciones por ring o por loop vamos a poner un ejemplo a ver si podemos aplicar estos scripts que les quiero mostrar se los voy a dejar en la descripción así los pueden tener vamos a ir a create, elegimos un cubo y vamos a hacer una extrusión a lo largo de una curva con este cubo vamos a elegir a la vista del costado elegimos create y acá vamos a elegir por ejemplo epcur vamos a dibujar una curva cualquiera que nos va a servir para hacer la extrusión de esa cara del polígono por ejemplo algo así presionamos enter para finalizar la curva vamos a elegir control vertex en el caso que queramos modificar esta curva y vamos a resetear esto primero ahora si puedo ir acomodando esta curva como yo quiera vamos a dejarla de esta forma aproximadamente no interesa mucho la forma de la curva simplemente es para hacer la extrusión de esa cara del polígono sobre esta curva vamos a elegir entonces ahora la cara del polígono vamos a entrar en modo polígono elijo la curva y vamos a hacer un extrude elegimos edit mesh y acá elegimos el comando extrude bien ups acá vamos a elegir la curva en modo objeto porque si no no nos va a poder hacer la extrusión a lo largo de la curva elijo en la cara elijo la curva y elegimos extrude bueno vamos a elegir thickness que raro acá no me está tomando la curva a ver vamos a chequear tengo el polígono tengo la cara de este polígono shift elijo la curva y esto debería funcionar extrude ahí está bien vemos que se hace la extrusión pero obviamente esto tiene muy pocos segmentos con lo cual vamos a comenzar a darle divisiones para que la extrusión se vea un poquito mejor vamos a ponerle por ejemplo 40 divisiones ok ahí vemos que tenemos algo un poquito mejor que antes vamos a ahora borrar el historial para que este objeto no dependa de la curva porque si ustedes ahora quieren o sea si ustedes eligen la curva vamos a presionar el 4 acá vemos que está la curva acá adentro y yo elijo la curva y la muevo con los vértices de control que teníamos antes vamos a ver que también se mueve lo que es la geometría en este caso no queremos que pase esto así que vamos a borrar vamos a borrar el historial de este objeto así ya no depende de la curva vamos a ir a edit delete by type history ahora cualquier cosa que yo haga con la curva ya no afecta más a esta geometría voy a borrar acá los extremos estas caras las voy a borrar de acá y la de abajo borramos voy a sacar la grilla y acá adentro debería estar la curva que en realidad tampoco hace falta presiono el 4 acá está la curva vamos a elegir esta curva y la borramos bien tengo este objeto y digamos que yo quiero comenzar a modificar modificar la forma del objeto pero acá al comienzo vemos que está un poquito diferente o sea la distribución de polígonos es un poco diferente del resto que es más uniforme vemos que acá tengo un polígono bien grande vamos a tratar de corregir esto vamos a elegir el modo edge doble clic elegimos edit mesh y acá vamos a elegir edit edge flow edge flow y de esta forma queda un poquito mejor la distribución doble clic acá también presiono la tecla G ups perdón doble clic y vamos a aplicarle el mismo comando que teníamos antes el edge flow ahí está vamos a ponerle un valor más bajo este de acá no sé por qué apareció vamos a borrarlo ahí está y este de acá sí también podemos darle un poquito de edge flow edge flow ahí está vamos a ponerle un valor un poco menor un poco más para que esto no quede tan tan raro ven que acá es como que está muy recto todo esto bueno entonces le doy un poco más de edge flow ahí está queda un poquito mejor bueno les decía ahora si nosotros queremos trabajar sobre este sobre este tubo sobre esta cañería por ejemplo queremos modificar un segmento vamos a elegir el modo edge elijo este segmento y quiero afectar digamos quiero saltearme uno elegir el otro saltear uno elegir el otro así entonces lo que tendría que hacer es elegir este doble clic shift doble clic shift doble clic y hacer esto varias veces hasta seleccionar toda la vuelta imagínense si esto tuviera mayor cantidad de divisiones el el trabajito que sería bueno no es mucho trabajo pero lleva mucho tiempo elegir cada uno de esos de esos loops para eso está el script que les voy a dejar en la descripción que nos permite elegir el primero y va a saltear va a elegir este no este sí este no este sí y así el script se llama ring o bueno yo le puse el nombre ring y justamente hace esto me permite elegir ve que se saltea este elige el siguiente saltea este elige el siguiente y así el otro el que se llama loop es algo parecido loop en realidad es toda la vuelta todos los segmentos que están pegaditos uno al lado del otro pero este loop lo que va a hacer es va a saltear este va a elegir este de acá va a saltear uno elige el siguiente y así si elijo por ejemplo este elijo loop ven que hace justamente esto me saltea uno elige otro y así elige toda la vuelta vamos a ver como ponerlos en práctica vamos a elegir ups vamos a elegir el modo edge elijo el primero elijo ring selecciona salteados y ahora vamos a elegir para que me seleccione toda la vuelta de cada uno de estos segmentos elijo control clic derecho edge loop y to edge loop para que seleccione todo el loop ok acá acá antes de hacer esto antes de hacer lo que voy a hacer ahora vamos a agregar un par de segmentos acá al costadito para que tenga un poco más de forma de forma redonda y no tan cuadradito vamos a elegir el insert edge loop que está por acá insert edge loop donde está no lo encuentro acá está insert edge loop vamos a agregar un segmento acá más o menos por acá uno de este lado de este lado y de este lado vamos a elegir todos los segmentos de acá doble clic y vamos a darle flow vamos a edit mesh edit edge flow y vamos a ajustar el flow con un valor de 1 ahí está queda un poquito mejor un poquito más redondo ok si presiono el 3 para ver el modo suavizado quedaría de esta forma ahora vamos a hacer lo mismo que les había dicho antes voy a elegir uno de estos edge por ejemplo este elijo ring para que me seleccione salteando 1 y ahora vamos a convertir esto en en el loop para que elija toda la vuelta elijo to edge loop ahí está ahí tengo todos los loops seleccionados salteados de a 1 y ahora lo que vamos a hacer es vamos a disminuir el espesor de cada uno de estos loops para hacer esto vamos a elegir vamos a convertir esta selección a vértices control clic derecho elijo tu vértices tu vértices ahí está elegimos la herramienta de mover y acá presiono control shift botón derecho del mouse axis y elijo normal ahora elegimos la letra n que sería la normal de cada vértice y podemos disminuir el tamaño de estos de estos vértices según las normales o podemos agrandarlo como querramos si presionaba el 3 me quedaría algo así miramos me quedaría algo parecido esto podemos por ejemplo acá vamos a elegir vamos de nuevo a elegir el modo ring y acá vamos a darle por ejemplo un bebel puede ser vamos a elegir edit mesh bebel vamos a darle dos segmentos dos segmentos y vamos a disminuir la fracción presiono el 3 vamos a elegir este loop elijo ring ups acá me está seleccionando pero no es el que yo quiero ahora yo quiero seleccionar como yo le agregué segmentos acá en el medio entonces lo que tengo que hacer acá es seleccionar el primero yo quiero este entonces lo que tengo que hacer es seleccionar el primero 1, 2, 3 y el cuarto o sea tengo que saltearme estos que están acá y elegir el cuarto para hacer esto si nos fijamos en las propiedades de este de este script van a ver que acá dice es muy sencillo este script lo único que tienen que modificar es el valor que está al final en este caso dice 2 que justamente me permite elegir cada 2 cada 2 segmentos selecciona cada 2 segmentos acá en este caso necesitaría poner el número 4 para que me seleccione cada 4 segmentos entonces lo que pueden hacer en lugar de modificar este este script es utilizar la función que tienen todos los todos los scripts que es el doble click command doble click command es un botoncito que está acá al costado y acá lo que hacen es copiar este script copian control c y lo pegan acá control b modificando el último valor a la cantidad de segmentos que quieren saltear en este caso son 4 entonces esto quiere decir que cuando ustedes hacen click saltea saltea de A1 elijo ring ve que me saltea el primero y me elige el segundo saltea este y me elige el siguiente ahora si yo hago doble click con la opción de ring me va a saltear pero utilizando el segundo comando que sería saltear cada 4 segmentos y acá puedo hacer lo mismo de antes lo puedo convertir en loop y acá también le puedo asignar un bevel por ejemplo podemos modificar el bevel podemos darle más segmentos acá en el medio y de esta forma me quedaría este objeto como una especie de de caño o algo parecido ok bien el otro loop funciona de forma similar vamos a elegir por ejemplo un edge elijo este edge si presiono una vez van a ver que me saltea uno me elige el siguiente pero si presiono doble click en loop me saltea cada 4 segmentos 1 2 3 y el cuarto lo selecciona porque este tiene exactamente lo mismo tiene el comando por un lado que me saltea cada o sea me selecciona cada 2 segmentos y el doble click me selecciona cada 4 segmentos ok bien otra cosa que podemos hacer acá ah esto esto de doble comando funciona no solamente para estos scripts que pueden construirse sino para cualquier script por ejemplo vamos a elegir edit delete by type history presiono control shift hago clic en history y ahora si yo me fijo en el comando de acá que dice delete all history doble click comando vemos que no tiene absolutamente nada acá lo que puede poner es por ejemplo el comando freeze transformations para que resete todas las transformaciones del objeto a ver para hacer esto vamos a ver acá en el en el script editor voy a borrar todo esto clear all vamos a elegir este este objeto elijo modify freeze transformations bien van a ver que la segunda opción es el freeze transformations vamos a agarrar esto vamos a copiar control c edit doble click comando control v pegamos entonces ahora cierro esto si yo quiero borrar el historial hago clic una vez si yo quiero frizar las transformaciones doble click y esto hace exactamente lo mismo que modify freeze transformations igual acá me parece que había un comando para para esto en lugar de tener que copiar todo esto de acá creo que es freeze transformations hace exactamente lo mismo vamos a ver si esto funciona elijo este doble click ahí está hace exactamente lo mismo que habíamos hecho antes pero con el comando correspondiente que es freeze transformations entonces acá podemos modificarlo en shelves podemos poner acá donde dice icon label delete history por un lado y el segundo comando es freeze transformations dhft guardamos un click borra el historial doble click freeze a las transformaciones es muy bueno esto del doble comando porque nos permite ahorrar espacio acá cuando tenemos muchos de estos de estos botones nos permite ahorrar espacio hay algunos botones que ya o sea algunos comandos que ustedes van a agregar y ya tienen este doble comando por ejemplo algunas de estas operaciones que están por acá vamos a elegir el modo edge vamos a elegir por ejemplo este loop y acá me parece que el flow el que estábamos usando antes que era edge flow perdón edit mesh o mesh tools no edit mesh acá tenía edit edge flow bueno yo me generé un botón con ctrl shift van a ver que si abren esta opción tenemos por un lado el comando y por el segundo el segundo comando dice poly edit edge flow options sería como abrir el menú de opciones de este comando si lo aplicamos doble clic si lo aplico hace la operación si hago doble clic abre las opciones de este comando ven que digamos para algunos no para todos pero para algunos funciona de esa forma doble clic comando en este caso no tengo nada tengo solamente el fill hold y bueno para esto les puede servir estos scripts que les voy a dejar en la descripción que sería el ring que me permite saltear de a uno la selección de segmentos y el pipe que permite saltear de a uno pero en loops con el con el pipe ups perdón con el con el loop y el ring loop ahí está saltea de a uno si hago doble clic saltea de a cuatro este de acá lo vamos a borrar vamos a elegir esto bien y lo último lo último ya para terminar este video es lo que les mostré antes que es importante porque a ver vamos a empezar de cero con otro objeto vamos a ir a create polígonos elegimos un torus vamos a modificar un poquito las propiedades de este objeto vamos a modificar el radio de sección más o menos por acá vamos a borrar algunos polígonos de acá por ejemplo estos polígonos chau y listo tengo este objeto si ustedes quieren modificar lo que sería el espesor lo pueden hacer digamos es difícil hacerlo con con el con la escala en que lo que hacen es agrandan el objeto pero no el espesor lo que en realidad pueden hacer acá es utilizar el el comando extrude edit elegir extrude y acá utilizar el comando thickness para darle espesor se le puede dar espesor de esta forma bueno en este caso no está funcionando vamos a ver que está pasando acá vamos a agarrar esto vamos a borrar el historial y vamos a vamos a borrar el historial de este objeto doble clic para frizar las transformaciones vamos a probar de nuevo con extrude extrude y con el thickness bueno acá tampoco funciona thickness ahí está ahora sí vemos que le podemos dar espesor hacia adentro o hacia afuera esto sería una forma pero ahora lo que tenemos que hacer si queremos conservar el espesor de afuera tenemos que borrar toda esta parte de acá tenemos que borrar todo esto de acá y todas las caras internas ahora sí tengo el mismo toroide pero con más espesor ¿qué pasa si lo quiero con menos espesor ahora? en lugar de tener que hacer esto de ir al extrude y utilizar el thickness este valor para disminuir el tamaño el espesor en lugar de hacerlo de esta forma se puede hacer de otra manera que es la siguiente van a elegir el modo vértice eligen todos los vértices y acá eligen el modo mover o modo de transformación vamos a poner esto como está originalmente y acá lo que tienen que hacer es presionar ctrl shift axis normal y ahora van a mover cada vértice cada vértice se va a mover pero a través de sus normales con lo cual sería lo mismo que hacer un thickness pero sin sin darle espesor que después tenemos que borrar es mucho más fácil mucho más rápido hacerlo de esta forma ctrl shift acá eligen axis normal o si no doble clic acá en axis orientación eligen normal listo y es lo mismo ok bien y hasta acá voy a dejar este tutorial así que nos estamos viendo próximamente espero que les sirva y chao y chao y chao y chao